Buenos días, camaradas, compatriotas, merideños. Yo soy Carlos Ruiz, cantor revolucionario de esta patria desde los años 70. Los invito a que nos pongamos en contacto visualmente con la televisora Tatui, televisión comunitaria, de contenido de ese que necesitamos para ir templando el alma, para ir afinando los sentimientos, que es lo más importante en el proceso revolucionario. Así que entonces, a sintonizar el canal 48 de Tatui TV. Y decir entonces con nosotros, La revolución es la fiesta que anima a mi ciudad. La revolución son las voces de nuestra dignidad. La revolución es un canto que canta en comunión. La revolución es el canto que está en el corazón. Tu corazón, mi corazón, mi corazón. Tu corazón, pueblo mío, tu corazón. Mi corazón, mi corazón.